Bueno, déjeme agradecer en la vía telefónica, como todos los jueves, el comentario siempre puntual del periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. Gus, ¿cómo estás? Bien, mi muy querido Enrique, pues triste como fue él, y triste como muchos millones de mexicanos, de que ayer, pues, no pudimos. Pero hay que ser claros y autocríticos, no pudimos porque el reflejo de nuestro fútbol es parte de nuestra tragedia nacional, intereses económicos, intereses políticos, no medir a la sociedad por resultados. A ver, Enrique, si aquí tú no das rating, no produces ventas, y entonces, por más que te quieran los señores de bien, pues te van a dar las gracias. Y así como tú eres evaluado desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de tu disciplina, Así es evaluado el director general de un banco, o el CEO de una compañía de tecnología, o así es evaluado el arquitecto que si cumple con el contrato para acabar el edificio o no, ¿no? Entonces, así estamos todos medidos, inclusive los jóvenes en las escuelas son examinados para ver su aprovechamiento. Y lo que ayer vimos es que no tenemos una liga de fútbol donde ni siquiera, ni siquiera hay una liga de defenso. Es decir, pues juegue bien o juegue mal, pues ellos reciben su sueldo, y ellos no tienen ningún estímulo para echarle ganas, ¿no? Y esta frase del chaleganismo mexicano, esto no sirve, esto que las abuelitas, echarle ganas, México. No, 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 no es de echarle ganas. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que obtener grados académicos para poder obtener un sueldo decoroso. Esto no es de echarle ganas. Estas frases ya debemos de quitarlas de nuestro vocabulario. Y mira, van a decir que, y esto nos va a dar un consuelo, porque ahorita está jugando Costa Rica contra Alemania. Si no anota Alemania, Alemania se va fuera del mundial. Y en este momento está ganando, está jugando también Japón contra España. Y va ganando Japón. Y mandarían a su casa a estos personajes que ya han sido campeones del mundo. Pero creo yo, en el caso muy particular de México, que necesitamos, mi muy querido Enrique Lascano, organización, que no un grupo de diez multimillonarios decidan todo. La transmisión de las televisores, hablo de los derechos de televisión. Estoy hablando, bien sabes, de esta corrupción que se da abiertamente y pedir los resultados al señor De Luisa, a Miquel Arreola, al seleccionador que gana una fortuna de dinero. O sea, te das cuenta que el señor cobró millones de dólares el argentino y nos da este triste resultado. Es el peor resultado de los últimos cuarenta y cuatro años. Entonces yo creo, Enrique, que ojalá, en vez de lamernos nuestras heridas, hagamos el diagnóstico y empecemos a trabajar a partir de mañana. Estoy hablando en serio, ¿eh? A partir de mañana, para ver cómo en cuatro años podemos remontar el terrible fracaso que obtuvimos o que obtuvieron la selección nacional, mi muy querido Enrique. Yo coincido contigo y te digo algo, Gustavo. Bueno, yo esta historia la he oído tantos años, de tantos como memoria tengo, ¿sí? Desde que nos tocó el Mundial de 70, ¿no? Pues, donde tampoco pasamos, ¿no? Nos ganó Italia, 4-1. Y luego los subsiguientes. Y yo digo, ¿cuándo se ha quedado un entrenador? Tú revisa. Fíjate, los entrenadores de las selecciones europeas tienen diez años algunos entrenando a sus selecciones, ¿no? Claro. Hay una continuidad de jugadores, de entrenadores, de preparadores físicos, ¿no? Aquí cada Mundial estrenamos entrenador. Cada Mundial. Entre otras cosas, porque nunca nos va bien, ¿no? Y esto siempre es, y yo lo recuerdo, lo recuerdo. No, hay que, y la federación, y ahora sí tienen que rendirle cuentas a esta afición que siempre... La verdad es que tienen una afición maravillosa, porque fueron 50 mil personas a aplaudirles y a apoyarlos allá en Qatar, ¿no? Pero, mientras el tema siga siendo como tú dices, tema de intereses, ¿sí? Donde los promotores juegan un papel muy importante, porque es un papel, es una circunstancia en la que se desenvuelven ellos de mucho dinero, ¿no? Que entre este jugador, porque la publicidad... Veinte, veinte cosas que hay. El tema del fútbol es un tema de muchas aristas. Gustavo, tú tocaste algunas, muy sensibles, pero ojalá, ¿no? Ojalá, de veras, algún día le metan mano formal al fútbol mexicano, ¿no? Escojan un entrenador que pueda hacer un trabajo de largo aliento, ¿no? Y podamos tener los resultados que nos merecemos como afición y como país, porque verdaderamente este año, y lo decíamos hace un rato, es para el olvido. Nos eliminaron en la sub-17, en la sub-20, en la de mujeres, para ir a la Olimpiada, y ahora esto, Gustavo. Sí, y recordarás que también somos zorra internacional con los cacherules de la sub-17, ¿te acuerdas? Sí, hombre, no, no, no. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Entonces, creo que es reflejo fiel de cómo, mi querido Enrique, hemos, los mexicanos, y en particular un grupo de gente, se ha pitorreado de nuestra trágica, de este capítulo de la tragicomedia mexicana. O sea, México, a pesar de los pesares, sigue siendo decimotercera economía mundial. Tenemos una gran afición, hay muchísimos chavos que quisieran participar, pero la corrupción, los intereses, los negocios, no nos dejan avanzar. Así es de que yo propongo que México tenga este cambio de mentalidad y que empecemos a trabajar mañana con un grupo de chavos que en cuatro años puedan hacer un mejor desempeño. Mira, cuando menos ya tenemos asegurado que vamos a ir al mundial, porque como va a ser aquí una parte, pues mira. Pues fíjate qué tragedia, pues mínimo ya vemos desde ahorita una cosa, un buen resultado, caray. Fíjate, supongo que van a estar calificados Canadá, Estados Unidos y México. Sí, exacto, ¿no? Ya cuando menos. Pero no, ojo, Estados Unidos está haciendo un trabajo, ya juegan mejor que uno, hombre. Digo, la verdad es que ya nos cuesta un trabajo ganarles, ¿no? A Estados Unidos ya no le ganamos nunca. Es una pena. Es una pena, es una pena, pero bueno, como también es una pena, en los próximos minutos seguramente tú lo vas a dar a conocer. Todo indica que Japón va a sacar a España. Sí, hombre. Y que Costa Rica, la Suiza de América, va a sacar a Alemania. Ya lo estarás reportando en nuestro Facebook, porque seguramente estás con un ojo al gato y otro al micrófono. Efectivamente, efectivamente, dos a uno, por favor, Japón. Le mando un abrazo, Gus. Adiós, amigo. Gracias. Gustavo Rentería.